Vamos con la nota policiaca aquí en Telezócalo Nocturno, cuando son las 9 de la noche con 11 minutos, 14 grados centígrados la temperatura al norte de la ciudad de Saltillo. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa, tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Asaltaron una sucursal de bodega Ahorrera en la colonia Mirasierra. Un empistolado ingresó durante la madrugada a la bodega de una tienda departamental en la colonia Mirasierra, donde amagó y amarró a los empleados para lograr robar diversos aparatos electrónicos. Cuando el reloj marcaba la medianoche, un hombre armado ingresó a las instalaciones de bodega Ahorrera Mirasierra, donde sorprendió a los empleados del almacén, a quienes amagó y amarró para concretar sus planes. El hombre ingresó primero a las oficinas, donde quebró los vidrios para llegar a donde se aloja el dinero en efectivo, y posteriormente se trasladó a la tienda, donde tomó aparatos celulares, así como bocinas portátiles y más. Tras cumplir con su plan, el hombre que estaba cubierto de la cara, de complexión robusta y ropa obscura, salió del establecimiento por la parte posterior, y se escapó sin que nadie pudiera detenerlo. Dos horas después, cerca de las tres de la mañana, el guardia de vigilancia logró romper las ataduras y dar aviso a sus superiores y a las autoridades, que acudieron de inmediato al lugar. Hasta el momento no se ha cuantificado el monto de lo robado, pues deberán realizar un inventario profundo, para conocer a detalle el botín del ladrón, y así interponer la denuncia correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Diego, un menor de apenas 15 años de edad, logró salvarse de ser violado, apuñalando en el abdomen a su atacante. Luego de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se determinó el móvil de los hechos, ocurridos la tarde del lunes, en la colonia Nogales, donde un joven de 15 años apuñaló a un hombre que intentaba abusar sexualmente de él. Mediante mensajes de texto, César Alejandro Laureano Cerecero, de 45 años de edad, contactó a Diego, un jovencito de 15, a quien invitó a su domicilio de la calle 23, en la colonia Nogales, para convivir entre bebidas embriagantes. Pasada la tarde y con el alcohol en la sangre, César se trasladó a la cocina, donde llamó a Diego, a quien amenazó con un cuchillo para obligarlo a mantener relaciones sexuales. El menor enfrentó a César, y con la mano derecha logró despojarlo del cuchillo, lesionándose la extremidad, al tomar el arma por el filo, para posteriormente clavarlo en dos ocasiones en el cuerpo del presunto abusador. Diego salió y pidió ayuda a los vecinos, generando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado, y lo trasladaron al hospital, mientras que el menor se entregaba a la policía municipal, que lo consignó ante el Ministerio Público. La mañana de este martes, familiares de Diego acudieron a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, donde fueron atendidos para interponer una denuncia por abuso sexual en contra de César, quien aún se recupera en la clínica 2. Fuentes internas de la Fiscalía señalaron que le otorgarán una representación social al menor para enfrentar los cargos por los que fue detenido y hacer valer la legítima defensa. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Una riña entre vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas arrojó un hombre gravemente herido por un menor. Una intensa movilización policíaca se registró en la colonia Lázaro Cárdenas debido a una riña entre vecinos, donde un hombre resultó gravemente lesionado. Los hechos ocurrieron a las 17 horas cuando vecinos de la calle privada Bellavista, casi esquina con periférico Luis Echeverría Álvarez, pidieron apoyo al sistema de emergencias 911 debido a una pelea que se llevaba a cabo. Ante dicha situación, se desplazaron unidades de la policía municipal para confirmar la situación y poder detener la pelea. Sin embargo, al llegar, encontraron a un hombre de 45 años que había sido herido. El lesionado contaba con una herida por arma blanca en el abdomen, lo que provocó que estuviera desangrándose por varios minutos. Y al ver que no llegaban paramédicos para atenderlo, la familia decidió hacer el traslado por sus propios medios a un hospital. Mientras tanto, arribaron más elementos policíacos del Grupo de Reacción Sureste, Policía Civil Coahuila y personal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de la pelea y localizar al agresor. Después de varios minutos de realizar las diligencias y recabar información con los testigos, los uniformados localizaron a Felipe, de 17 años, quien presuntamente fue el responsable. Sin embargo, familiares ya lo tenían resguardado en un domicilio para evitar su detención. Tras varios intentos de dialogar con la familia, las autoridades procedieron a retirarse del lugar y se tendrá que esperar la denuncia formal ante el Ministerio Público para proceder con la liberación de una orden de aprehensión en contra de Felipe. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Don Sabino Cortés Moreno, de 63 años de edad, falleció de un infarto fulminante mientras se encontraba laborando en su panadería. Cuando se encontraba laborando en una panadería, un fuerte dolor en el pecho, desvaneció a un hombre que fue auxiliado por sus familiares que decidieron llevarlo a la estación sur de bomberos, donde se confirmó su fallecimiento. Cerca de las 2.30 de la tarde de este martes, Sabino Cortés Moreno, de 63 años, se encontraba laborando al interior de una panadería, en compañía de su esposa, a quien le refirió que sentía un fuerte dolor en el pecho, que incrementó al paso de los minutos. De manera repentina, Sabino se tomó el pecho y se desvaneció, cayendo tendido en el suelo, donde fue auxiliado por su esposa y compañeros, que decidieron trasladarlo a la estación sur de bomberos, a bordo de un vehículo Volkswagen Vento. Ahí, los paramédicos de inmediato salieron para atenderlo. Sin embargo, ya no había nada por hacer, confirmándose su muerte, por lo que se notificó a la policía municipal que procedió a asegurar el área. Peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado, tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las primeras investigaciones, con las que se abrió una carpeta para determinar lo sucedido. Finalmente, con apoyo de una empresa funeraria, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde se le deberá practicar la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Presuntamente presa de un estado de depresión, una mujer de 24 años decidió quitarse la vida en la colonia Las Mitras, la madrugada de este martes, y fue una de sus tías quien encontró el cuerpo ya entrada la mañana. Por motivos desconocidos, una mujer de 24 años decidió quitarse la vida colgándose de una barda de su domicilio de la colonia Las Mitras, donde fue encontrada por sus familiares. La fallecida fue identificada como Wendy Noemí Esquivel Gómez, quien alrededor de las 7.50 horas de este martes fue encontrada por su tía en su vivienda ubicada en la calle Las Ercas del referido sector. Se dio a conocer que la joven pendía desde una barda del patio trasero, por lo que de inmediato sus allegados la desataron e intentaron reanimarla. Sin embargo, al ver que no reaccionaba, pidieron ayuda a través del sistema de emergencias 911. Para médicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, sin embargo, nada se pudo hacer por la joven, pues a partir de una valoración se confirmó que ya no tenía signos vitales. Elementos de la policía municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido, entrevistándose con los deudos, quienes dijeron desconocer los posibles motivos que llevaron a la mujer a terminar con su vida. Por su parte, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Una ciclista fue atropellada en el centro de la ciudad de Ramos Arispe. Su casco se partió en tres. Está sumamente grave esta noche. Gravemente lesionada terminó una ciclista luego de ser atropellada en calles de la zona centro de Ramos Arispe, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio durante la mañana de este martes. El percance ocurrió alrededor de las nueve horas en el cruce del Boulevard Plan de Guadalupe y la calle Francisco Cos, por donde circulaba a bordo de su bicicleta Elizabeth Tobar, de aproximadamente 35 años. Se dio a conocer que la señalada se atravesó al paso de un Nissan Sentra que transitaba con dirección de norte a sur y que era conducido por Silvia Berenice Reséndiz Plata, quien no pudo detenerse a tiempo y la arrolló. Tras el impacto, la ciclista se golpeó la cabeza contra el parabrisas del automóvil y salió proyectada a varios metros, quedando tendida e inconsciente sobre la carpeta asfáltica. Luego de que testigos reportaran el accidente a través del sistema de emergencias 911, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a la lesionada, trasladándola de urgencia hasta la clínica 2 del IMSS para que fuera atendida de una probable fractura de cráneo. En tanto, la conductora del vehículo fue asegurada por elementos de tránsito municipal y consignada al Ministerio Público mientras se deslindan las responsabilidades de lo ocurrido, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Autoridades ministeriales continúan buscando a los deudos de un hombre en silla de ruedas que murió atropellado durante el sábado, el sábado en el cruce del periférico Luis Echeverría y calle Urdiñola, mientras se estudia la posibilidad de otorgar la libertad al conductor ante los resultados de las averiguaciones que llevan hasta este momento sobre este caso. Tras el deceso de quien fue identificado como Guadalupe Marcelo López Cano, de 42 años, el agente del Ministerio Público asignado al caso analizó los elementos y determinó que la tragedia habría sido provocada por el propio fallecido, lo que sería crucial para tomar una decisión sobre la libertad del chofer involucrado. Según los testimonios recabados, la víctima presuntamente se atravesó al paso de la unidad de la ruta 4A, cuyo chofer nada pudo hacer para evitar la tragedia. Pasajeros de una unidad vehicular InDriver denunciaron por acoso sexual a un chofer. Resulta ser que empezó a llamarle de manera muy insistente a una jovencita a la que trasladó. El usuario de redes sociales Luis Alberto Martínez publicó en su cuenta personal que el pasado 25 de diciembre por la noche solicitaron el servicio de un auto por la plataforma InDriver para transportar a una jovencita en el sur de la ciudad, cerca del boulevard Enrique Martínez y Martínez. El problema inició al día siguiente cuando, según Luis Alberto, el conductor usó el número celular de la jovencita desde el que solicitó el servicio de transporte y comenzó a mandarle mensajes al WhatsApp intentando una conversación. Al no hacerle caso, horas después intentó hacerle videollamadas que, por supuesto, la chica no contestó. Pero el acoso continuó, pues lo que siguieron fueron constantes intentos de llamadas telefónicas teniendo que bloquear ese número. Indica el denunciante que trataron de reportarlo en la app, pero la plataforma de InDriver no les permitió hacer el reporte. Ante esto, decidieron evidenciar públicamente al conductor del que solo saben que su nombre es Jaime y conduce un auto Dodge Altitude color blanco con placas EW2033A. Telesoca lo intentó hacer contacto con el denunciante para saber si también acudirían ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento no ha contestado los mensajes. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal continúan en la búsqueda del o los asesinos del asesinato múltiple ocurrido en la sierra de Ciudad Acuña. Tras el hallazgo de tres cadáveres dentro de una camioneta abandonada en una brecha de la serranía de Acuña, las autoridades ministeriales comenzaron con la investigación en torno a este caso. Hasta el momento se logró identificar a las víctimas y se trata de una mujer y un hombre originarios del municipio de Musquis, así como otro hombre que es originario del estado de Guerrero. Un hombre resultó prensado cuando tuvo un accidente con un camión de reciclaje. Sobre el boulevard Manuel Acuña, en su cruce con el boulevard Miguel Ramos Arispe, un aparatoso accidente movilizó a los cuerpos de emergencia y elementos de la policía municipal que se dieron cita a las afueras de un autolavado en donde un hombre resultó prensado contra su unidad luego de que un camión de reciclaje invadiera el carril en donde este se encontraba estacionado. Según testigos del percance, informaron que el hombre de quien se desconocen sus datos generales se disponía a abordar su unidad luego de salir del autolavado que se encuentra sobre el boulevard y del que, por fortuna, los encargados del lugar estuvieron al tanto de que el hombre recibiera atención médica de inmediato. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal de Ramos Arispe, quienes luego de entrevistar al lesionado y a los testigos deslindaron responsabilidades, en donde, por fortuna, el conductor que manejaba el camión de reciclaje no huyó del lugar. Asimismo, paramédicos de bomberos del municipio brindaron atención al hombre para después trasladarlo al Hospital General de Saltillo y así descartar lesiones de gravedad. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades.